Saludos a todos, bien ubicados en la clasificación general, llegan fuertes, suficientes individualidades, todo está puesto, lo único que espero es que Rayados y Tigres se brinden como debe de ser y nos regalen uno de los mejores clásicos regios de los últimos tiempos. Tienen todo Tigres y Rayados para callar bocas, porque siempre que uno alaba el Clásico Regio, por nivel de competencia, por pasión el graderío, por cantidad de buenos futbolistas en el terreno de juego, casi siempre pasa que queda a deber el partido como tal. Espero y confío plenamente en que se brinden como debe de ser, lo tienen todo, todos los ingredientes para ofrecernos y regalarnos un gran menú, un buffet para terminar empachados de buen fútbol y de espectáculo, que no se guarden nada, no tienen nada que perder, no estamos ya en los últimos instantes de la fase regular como para decir, tengo que guardarme un poquito para llegar mejor a la fase final y a la liguilla, no, falta todavía camino por recorrer, al torneo le queda todavía la mitad, que se brinden al máximo, que lo dejen todo y nos regalen un Clásico Regio decente para callar bocas, o ya, nunca más vamos a hablar de este Clásico, porque siempre queda un poquito a deber. Lo tienen todo, Rayados y Tigres, en sus manos está, y seguir siendo el mejor Clásico por nivel del país. Tienen una constelación de estrellas, ¡úsenlas!